¿Quieres empezar? Pide al Robledo ¿Pero qué dices? Esto es la rima No puedes joderme maricón con la que se te avecina Me hablas del Percebe en la tarima Y tus padres te engendraron en la canoa Que quemaba Doña Fina, gilipollas Con esta mierda yo soy el MC En fin, que te cantinen Me parece que tú juegas al Fornite No hables de mi culo si tienes las gafas de Stuart Little Tienes que ver con el Fornite y con el culo Nada que ha de ver, chulo En serio yo te lo estructuro, te lo pongo crudo En tu puta vida tú sufras de otra liga Sonando tan puro En serio cabrón yo te calculo y te conjuro Que no vas a ganar, tú tenlo seguro Porque la verdad que yo llego a buen puerto El J no tiene frente, tiene el I puerto Ahora me dice, manda cojones En esta mierda el puto J es el rey de los patrones Me dices que me vas a ganar mi brother El exceso de prepotencia Ha acabado con muchas civilizaciones Eres un mierda, eres peor que la malaria Y me parece que te voy a dejar en sandalias Con labia, con rabia Simplemente naciste por cesárea El flow bien, pero la sangre es necesaria La sangre es necesaria que me estás contando en tu canalla No me vengas de bueno que ahí juegas tus medallas En serio loco sabes que en verdad te meto tralla La prepotencia y talento gana batallas No, no es prepotencia loco Tú hablas de destruir villas En serio mis rimas pues no las pillas Lo siento colega, antes serás calvo Pero ser calvo y gordo ya tiene tela Pero que dices parguela En esta mierda el puto J sabes que ya siempre es el mejor Yo puedo ser muy calvo en la improvisación Pero me ahorro el champú y tú no, cacho cabrón Así que roncete puto, suelto a nivel, mamen En esta mierda la verdad el puto J trae el desfase Yo me he llevado medallas por ganar batallas Y tú de pequeño por tener las gafas más feas de la clase